Un partido bastante populista, izquierda e izquierda, en España, cuando llega al poder sigue utilizando este lenguaje y este discurso. Pero eso les abre a la crítica, pues ustedes ya están en el gobierno, ustedes son la élite y son la casta. Entonces, ¿cómo pueden criticar la élite si ustedes son la misma élite? Sí, lo que se suele hacer es ese tipo de discursos para poder lograr saltarse barreras institucionales. Bueno, acá hay un tipo de élite que está afincada en el Estado y está trabando mi posibilidad de gobernar directamente para el pueblo. Todos esos mecanismos intermedios de las democracias constitucionales o representativas pueden generar un estorbo para una plena comunión entre el gobernante y el pueblo. Entonces, el discurso se modifica de alguna forma, pero continúa apelando al pueblo de esa manera. Tengo el honor nuevamente de poder tener una conversación con David Thunder. Para quienes no vieron el video anterior, se los recomiendo enfáticamente. Hemos estado conversando sobre la libertad de expresión en la era digital, en la era de las censuras de las redes sociales, en la era de la corrección política. Un programa muy interesante que tuvimos y acordamos tener un nuevo encuentro, que es el de el día de hoy. David Thunder, para quienes no lo conocen o para quienes no han visto el video anterior, es filósofo político, tiene un doctorado por la Universidad de Notre Dame, tiene postdoctorado en la Universidad de Princeton y trabaja actualmente como investigador de una importante universidad de España. Gracias, David, por estar de nuevo. Muchas gracias, Agustín. El tema de hoy que habíamos propuesto era el populismo. Conversar un poco sobre ese concepto que es demasiado elástico, se utiliza a veces a todo propósito, es quizás, junto con el término fascismo, el calificativo más fácil. O sea, cualquier cosa que no me guste o es fascismo o es populismo. Es como que se ha convertido en un término que cabe en cualquier sitio, que sirve para denigrar por igual lo que sea. Y el periodismo político ciertamente tiene gran parte de la culpa. Los periodistas políticos muchas veces, yo creo que la mayor parte de las veces, no son rigurosos con los términos que utilizan. Y por lo tanto, esa falta de precisión conceptual la derraman al público lego, que trata de informarse sobre política, pero termina leyendo una columna y termina entendiendo por populismo cualquier cosa. Me interesa en este diálogo, dado que yo hago ciencia política, vos filosofía política, es que podamos conversar sobre ese término. Porque aquí en Europa, de donde estamos grabando esto, hay un auge de los populismos, o por lo menos eso es lo que se nos dice a diario. La victoria de Giorgia Meloni en Italia fue el último disparador, la última noticia que escandalizó al mundo políticamente correcto. Y nos da pie para poder tener esta conversación, dado que una de las acusaciones que se ha hecho es que el populismo ha llegado a Italia. Así que, si te parece, podemos empezar tratando de definir, tratando de pensar qué es el populismo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, a veces el populismo se entiende de manera despectiva, como si fuera algo intrínsecamente negativo. Y de hecho, yo no lo veo así. El populismo es algo que, desde el punto de vista moral y político, puede ser malo o bueno según la persona que lo ejerza. Entonces, ¿qué es el populismo? El populismo es un estilo de política, un estilo en que se oponen enfáticamente los intereses de una élite política y del pueblo, así dicho pueblo. Entonces, se separa el pueblo, por un lado, de una élite gobernante, por el otro lado. Exacto. Y su discurso suele ser un discurso anti-establishment, anti-sistema, que apela a los intereses del pueblo y de la persona ordinaria, y opone esos intereses a los intereses del gobernante. Y muchas veces dibuja al gobernante como alguien que está fuera de contacto con el pueblo, que ya no entiende el pueblo. Estas son algunas características y entonces el discurso, el lenguaje de un populista suele ser un discurso de este estilo, que apela a los intereses del pueblo como algo que se ven amenazados por los intereses de una élite política. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. La mejor manera, y yo coincido, a ver, no hemos conversado antes de grabar con David sobre este tema, es decir, nosotros prendemos la cámara y tratamos que sea lo más espontáneo que se pueda, entonces yo no sé bien qué es lo que él va a decir y él no sabe qué es lo que yo voy a decir. Pero, por ejemplo, yo creo, en efecto, que la mejor forma para entender el populismo es mirándolo por la manera en que se estructura su discurso y efectivamente el populismo es un estilo político. Vos usaste esa palabra, es un estilo, no es una ideología, no es una ideología que tenga una sistematicidad puntual, puntillosa, en torno de la cual se reconocen actores políticos que están luchando por esa ideología, como por ejemplo ocurre con el marxismo, el liberalismo, el nacionalismo. El populismo no es una ideología política, el populismo es un estilo del discurso político que, por lo tanto, puede ponerse al servicio de cualquier ideología política. Puede haber un populismo más de izquierdas, puede haber un populismo más de derechas, puede haber incluso un populismo, por qué no, de centro y acá es clave entender, yo creo que acá el autor clave es Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es un filósofo político que ya ha muerto, ha dado clases en Essex durante mucho tiempo, es de Argentina, pero es una estrella en el mundo europeo de la filosofía política y ha sido también una estrella del socialismo del siglo XXI en América Latina. Ernesto Laclau, que era eschmitiano, entendía lo político como el juego de amigos-enemigos, ¿no? O sea, ¿cuál es el concepto de lo político? ¿Cómo podemos definir lo político? Bueno, así como lo moral está entre lo bueno y lo malo, está en esa dicotomía de lo bueno y de lo malo, lo estético está en la dicotomía de lo bello y de lo feo, por ejemplo, bueno, lo político está en la dicotomía del amigo y del enemigo. Ahora, ¿quién es mi amigo y quién es mi enemigo? Yo lo puedo nombrar de distintas formas. Cuando yo digo mi amigo es el pueblo y mi enemigo son esas élites o ese antipueblo, pues ahí estoy frente a un discurso populista. El discurso populista además tiene una dificultad que es que el pueblo es inefable. O sea, yo no puedo definir en concreto, de una manera transparente para todo el mundo, qué es el pueblo. Yo necesito ir articulando cadenas de equivalencias. Tengo que ir, digamos, anudando distintos sujetos políticos en una misma ecuación que termine cristalizando como esto es el pueblo. Por lo tanto, insisto, es decir, puede haber un proyecto populista de izquierdas donde el pueblo sea la conjunción de la clase obrera, el campesinado, las feministas, los indígenas, los inmigrantes. Y ese es el pueblo. Por ejemplo, Podemos. Podemos en España juega eso. O yo puedo hacer otro tipo de equivalencias. Por ejemplo, las personas que pagan sus impuestos, las personas honestas, los nacionales del lugar, las personas que quieren defender a su familia, las personas que quieren proteger la vida humana. Ese es el pueblo, ¿no? Con lo cual está abierto. Es decir, el populismo no es una ideología, ¿no? Sí. El populismo, o sea, el concepto de pueblo siempre es un constructo. Siempre. Entonces, es muy, yo diría, incluso imposible describir el pueblo de manera comprensiva o como incluyendo todos sus elementos. Entonces, se hace un esposo selectivo. Y muchas veces ese esposo refleja una agenda política. Eso es. Como bien dices, si por ejemplo hablamos de la clase media y solo hablamos de la clase media y los que pagan sus impuestos y los que se levantan temprano por la mañana. Y ese es el pueblo, ¿no? Sí. O bien es la gente pobre que no tiene trabajo, ¿no? Entonces, según el enfoque, pues muchas veces tienes una u otra agenda. Pero hay una cosa interesante aquí. Es una paradoja del populismo. Y eso es que los que usan el lenguaje populista, ¿qué es lo que quieren? Quieren gobernar. Exacto. Quieren llegar al mando del país. Pero una vez que hayan llegado ahí, siguen usando el lenguaje populista para oponer una élite política a un pueblo, al pueblo, a los intereses del pueblo. Pero ellos están ocupando el mando. Ellos ya son la élite política, ¿no? Entonces, eso genera una tensión cuando Podemos, por ejemplo, un partido bastante populista, izquierda e izquierda en España, cuando llega al poder sigue utilizando este lenguaje y este discurso. Pero eso les abre a la crítica, pues ustedes ya están en el gobierno. Ustedes son la élite y son la casta. Entonces, ¿cómo pueden criticar la élite si ustedes son la misma élite? Sí, lo que se suele hacer es ese tipo de discursos para poder lograr saltarse barreras institucionales, ¿no? Bueno, acá hay un tipo de élite que está afincada en el Estado y está trabando mi posibilidad de gobernar directamente para el pueblo. Todos esos mecanismos intermedios de las democracias constitucionales o representativas pueden generar un estorbo para una plena comunión entre el gobernante y el pueblo. Entonces, el discurso se modifica de alguna forma, pero continúa apelando al pueblo de esa manera. Ahora, lo que yo a veces considero es que nuestro sistema depende ideológicamente de la existencia de algo que se llame pueblo. Si queremos hablar de democracia en el mundo moderno, ya no mirando la democracia ateniense, donde siempre se buscan los fundamentos, pero hay que entender que nuestra democracia no funciona como la democracia ateniense. Son dos sistemas realmente muy distintos. Por empezar, ellos no concebían la elección como un mecanismo democrático. Para ellos, lo democrático era el sorteo, por ejemplo. Y si a nosotros se nos dijera, la democracia es sortear quién va a ser el que te gobierne, pues sería, la verdad, una locura para todo el mundo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, pero nosotros seguimos demandando, aunque sea ideológicamente, en nuestro sistema político en Occidente, que la democracia es el gobierno del pueblo. Yo necesito entonces saber qué es el pueblo. Hay un pueblo, cuando pienso en la etimología de pueblo, doy por lo menos con dos palabras, populus y plebs. Plebs, los de abajo, los plebeyos. Los plebeyos. Es una forma muy habitual de recortar qué es el pueblo, lo popular. ¿Qué es lo popular? Bueno, lo de las clases bajas, los desempleados, las personas con pocos recursos. O populus. ¿Qué sería populus? La totalidad. Ahora, hay un problema, y es que en una democracia de partidos no puede haber una totalidad. Precisamente porque está partido el pueblo en distintas opciones políticas. Con lo cual, yo lo que quiero saber, ¿qué opinas vos de esto es el populismo? ¿Es casi que connaturar al sistema político moderno o es una enfermedad del sistema político moderno? Pues yo creo que vamos a decir que el populismo es una manera de legitimar el sistema político porque al final depende de este constructo del pueblo y se podría decir que cualquier política moderna casi necesita tener un toque populista, ¿no? O sea, vamos a distinguir entre un populismo más agresivo, por así decirlo, en que esa oposición entre élite y pueblo es muy fuerte y un populismo mucho más moderado y matizado en que se apela a los intereses del pueblo que se supone que son prioritarios, pero que se intenta armonizar esos intereses con los intereses de sus representantes. Y ahí como que se obfusca un poco esa oposición y no se enfatiza la diferencia entre la élite y el pueblo. Pero en ambos casos estamos apelando al constructo del pueblo y la idea de que el pueblo puede de alguna manera gobernarse, gobernar su propia vida colectiva. Y esto es un poco mítico, ¿no? Porque en realidad siempre, por eso se llama democracia representativa, ¿no? Porque siempre vas a tener un grupo de personas que gobierna de parte de todos los demás, de lo que llamamos pueblo. Entonces, ¿cómo podemos decir que el pueblo gobierna o que el pueblo transmite su voluntad? Es una ficción. Es una ficción. Es una ficción muy, digamos, popular, que hemos visto durante cientos de años de la época moderna, de la ilustración. Seguimos hablando del pueblo y de su voluntad. Pero, ¿cuál es la voluntad del pueblo? Eso es muy difícil de definir y creo que es engañoso incluso hablar de una voluntad del pueblo. Si tenemos diez personas, por ejemplo, en una sala aquí o tres personas, a lo mejor pueden deliberar y podemos generar una voluntad, porque tiene un proyecto común y es un grupo muy pequeño. Pero si tenemos treinta millones de personas, ¿cómo podemos sacar de esos treinta millones de personas una sola voluntad? Exacto. Eso es muy problemático, pero todo el discurso político moderno sigue como suponiendo que es viable sacar una voluntad de treinta millones de personas. Y yo creo que eso no es posible. Incluso las manifestaciones de la política moderna que más han molestado al mundo moderno son aquellas que mayor comunión generaban entre un líder y una masa popular. Curiosamente. Es decir, yo creo que se han manejado tan mal las categorías políticas porque la idea democrática sonaba tan lindo a nuestros oídos y es lo que siempre hemos escuchado que hemos confundido lo que es el gobierno representativo con la democracia. Rousseau ya señalaba que el problema de los ingleses es que eran libres un solo día. El día en que iban y votaban a su representante. Ese era, dice Rousseau, el único día en que un inglés podía ser libre. ¿Por qué? Bueno, porque la democracia, y para Rousseau la democracia era libertad política, demanda que en efecto la voluntad general se construya de manera directa en el pueblo, no indirecta a través de un representante. Porque además hay otro asunto, que es que los representantes no son mandatarios. Es decir, no van con un mandato. El representante puede decir, por ejemplo, votame y yo voy a oponerme al aborto, pero el día en que hay que votar la ley le puede llegar una maleta llena de dólares y el tipo puede cambiar su voto y no va a pagar ningún costo político, por lo menos inmediato. Sí, pero yo prefiero dar un ejemplo para eso un poco menos corrupto. Vamos a suponer que el delegado, o sea, el representante, descubre que sus constituyentes quieren la construcción de un puente, ¿no? Sí. Y entonces, pero él descubre a través de su investigación que hay un proyecto mucho más importante que va a sacar dinero de ese puente y hay que priorizar el otro proyecto, ¿no? Por ejemplo, una carretera que se necesita urgentemente para un distrito industrial o lo que sea. Entonces, ¿él está vinculado, sí o no? ¿Está vinculado por la voluntad de sus constituyentes? Estrictamente no, porque su trabajo es representar sus intereses, no ciegamente hacer lo que ellos manden. Exactamente. Sí. Exactamente. Y en ese sentido es un gobierno representativo donde hablar de que la voluntad del pueblo cristaliza en ese representante es algo realmente dudoso. Es algo dudoso porque el representante, ok, con o sin corrupción, con o sin corrupción puede modificar su plataforma, digamos, de acción política una vez que ha llegado al poder, para bien o para mal, porque también puede ser para bien. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el criterio apropiado para un representante no es que represente, que replique la voluntad de sus constituyentes. Hay otros criterios relevantes. Por ejemplo, que sus constituyentes confíen en él, que hay una relación de confianza, que él sea capaz de conocer los intereses de sus constituyentes. Por ejemplo, pues, si él está muy, muy desprendido del estilo de vida de sus constituyentes de su día a día y viva en una mansión o un palacio a cien kilómetros de sus constituyentes, a lo mejor simplemente no tiene un marco intelectual y cognitivo para entender cuáles son sus intereses. Exacto, exactamente. Y el populismo, en ese sentido, sí que se arroga una cuestión incluso hasta mística, que es la capacidad de representar efectivamente una voluntad popular. O sea, no es más que, yo creo, el discurso democrático radical. Por eso yo no puedo separar el populismo de la democracia en un sentido radical. Y acá es donde hace cortocircuito la cabeza de muchas personas porque los medios de comunicación han presentado siempre el populismo como la contracara de lo democrático. Y yo creo que acá, en verdad, la democracia radicalizada se emparenta. No es exactamente lo mismo, pero se emparenta bastante con una lógica populista, sobre todo en un mundo moderno donde, como vos bien habías dicho recién, el asunto es cómo gobernar sobre millones de personas. Ya no es la democracia ateniense, donde hay 30.000 ciudadanos, ahora tenés 40, 50, 100, 200 millones de personas a las que tenés que gobernar. Claro, por eso yo dije al principio que el populismo en sí no es necesariamente una cosa mala ni una cosa buena. O sea, es una herramienta o un estilo político que se puede emplear para distintos fines, para fines buenos o fines malos. Y esa relación entre el representante y el constituyente que se genera a través del populismo puede ser más o menos manipulador. Entonces, si se genera una relación muy manipulador y deshonesto con el pueblo, ahí entramos en una zona de demagogia, en que realmente hay manipulación, hay mentira, hay engaño. Pero si esa relación es una relación un poco más amistosa y de confianza, en que también una relación más honesta, puede haber un estilo populista, pero la intención es auténticamente representar los intereses de los constituyentes y servir esos intereses. O sea, puede existir potencialmente una política populista noble. Exacto. Eso es una posibilidad que yo no puedo descartar. Sí, y coincido. Y vamos a bajar esto, más o menos habiendo puesto los puntos sobre la mesa, vamos a bajarlo en la última parte de este diálogo a la realidad política actual. Por ejemplo, el populismo en América, hasta hace muy poco por lo menos, era casi tenido como un sinónimo de socialismo. ¿Por qué? Porque los populismos en América, latina sobre todo, respondían a ideologías socialistas. Entonces, para la gente que era el populismo era Hugo Chávez, era Evo Morales, era Néstor y Cristina Kirchner, Rafael Correa, Daniel Ortega, incluso yo escuché que hablaran de populismo para referirse al castrismo, que es una tiranía comunista. Entonces, la gente confundió el populismo con el socialismo y después emergieron dos casos paradigmáticos relativamente recientes, ya tienen unos cuatro años, que fue el de Bolsonaro y el de Donald Trump. Y eso desencajó un poco a la gente que había establecido esa identidad tan automática entre populismo y socialismo porque se les mostró empíricamente que el discurso populista también podía ser de derechas. Sin embargo, cuando uno ve en Europa, creo que pasa más o menos lo contrario. Es que habitualmente el populismo suele ser de derechas en Europa, si bien podemos encontrar populismos de izquierdas, hasta donde entiendo Unidas Podemos sería un ejemplo de esto último, pero habitualmente en Europa hablar de populismo, la gente lo toma como casi algo similar a fascismos o similar a partidos como da que se les dicen de ultraderecha. ¿Cómo describirías el populismo en Europa? Sí, yo creo que el populismo, o sea, la forma que toma el populismo sea de izquierda, sea de derecha, es contingente. Depende simplemente del estado actual del sistema político. Por ejemplo, si las instituciones establecidas actualmente apoyan principios de socialismo, por ejemplo, si una burocracia del estado de bienestar está en marcha y más o menos apoya una política de izquierdas, entonces, lógicamente, un discurso antisistema que quiera superar el status quo va a ser un discurso de derechas. Claro. Sí, para dar otro ejemplo, Chile, por ejemplo, si el establishment más o menos es de derechas, entonces, lógicamente, un discurso populista que quiera interrumpir el status quo y quiera ser como, bueno, en algunos casos revolucionario, no necesariamente, pero al menos disruptivo, ese discurso, lógicamente, vendrá de la izquierda en el caso en que la derecha está ya muy establecida en el sistema. Y por eso yo creo que no hay, como bien dices, no hay una conexión necesaria entre el populismo y la derecha o el populismo y la izquierda. Depende de las condiciones políticas. ¿Crees que...? A ver, yo veía cómo se asustó Europa, en general, las élites que manejan los medios de Europa, más bien, y los políticos del sistema, con la victoria de Meloni en Italia. Y fue interesante porque creo que se pusieron frente a una situación difícil, porque además estamos hablando de una mujer. Y con todo el discurso público tan insistente de que la mujer tiene que tener un lugar en la política y que queremos más mujeres que lleguen a puestos políticos importantes, teníamos, ahora bien, una mujer en Italia que ganaba las elecciones y que, sin embargo, fue denostada. ¿Por qué fue denostada? Porque no era socialista, básicamente. Porque no era lo que el establishment le demanda a un político actualmente que sea. ¿Cómo has visto vos esto? Es decir, ¿qué asusta tanto de Meloni? ¿Y la prensa es capaz de entender estos fenómenos? Pues, yo creo que lo que asusta de Meloni es que simplemente que ella habla abiertamente en contra de la agenda política de la izquierda. Porque la mayoría de los líderes políticos de Europa en este momento suelen apoyar, respaldar una agenda políticamente correcta, una agenda más o menos woke, de izquierda progre, por así decirlo. Y ella hace frente, o sea, ella habla directamente en contra de esa agenda. O sea, por ejemplo, ella defiende la familia, habla en contra del aborto y a favor de la vida. Ella habla en contra de la inmigración descontrolada en Italia. Y también habla en contra de la agenda transgénero. Y entonces, no sé si YouTube está censurando temas de transgénero y por eso no me voy a pronunciar sobre ese tema. No me voy a pronunciar. Y si quieren ver un video donde hemos conversado el tema de libertad de expresión, ya saben, el video anterior, vamos a hacer que acá aparezca, vean ese video también. Sí, entonces, yo no me estoy pronunciando sobre estos temas, simplemente estoy diciendo que Meloni, como habla abiertamente en contra de esos temas, pues eso es muy difícil para un establishment de izquierdas, aceptarlo. Sobre todo un establishment que está muy acostumbrado a tener su propia opinión pues repetida por todos lados en la esfera pública. Yo creo que eso para ellos implica una amenaza discursiva incluso, porque es un discurso disruptivo el discurso de Meloni. Por cierto, yo no es que tenga como que sea mi candidata o que yo sea un abogado por Meloni, su estilo para mi gusto es un poquito agresivo y esto es lo que habíamos mencionado antes conversando esto, que a veces para ser populista, para apelar al pueblo, uno tiene que usar un estilo un poco provocador y a veces un poco simplista, o sea, se simplifica temas complejos a veces para comunicarlo al pueblo y para tener un impacto en el pueblo. Y eso, a mi modo de ver, es un sacrificio que el político a veces tiene que hacer. Tiene que bajar un poquito el nivel de discurso y quitar algunos matices importantes en su discurso. y entonces Meloni, su tono es muy emotivo y es bastante, a veces, bastante como casi chillado o un poco agresivo y bueno, yo creo que se ve que esto ha tenido éxito, o sea, ese estilo funciona en el pueblo italiano. Claro. Sí, entonces le felicito por su éxito usando ese estilo. El contenido de sus propuestas también es muy interesante y es muy contracorriente. Sí. Sí, y bueno, no tenemos muchos ejemplos de ese tipo de éxito de la derecha en Europa y ciertamente no muchos ejemplos de alguien que llegue a ser primer ministro. Así es. Que eso sí que es muy llamativo. Exacto, es como casi que si Santiago Bascal llegara, por ejemplo, en España. Exacto. Sería algo similar. Mientras te escuchaba pensaba en una distinción ética que tiene Max Weber, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad y entender la política, entre otras cosas, a mi juicio por lo menos, es entender la dimensión agonal de la política, o sea, la política como una lucha por el poder, no simplemente como, bueno, la disposición de las cosas según el bien común, que esa sería una visión más bien clásica, sino una dimensión agonal que es en la política también hay luchas porque determinar qué es lo común a veces te lleva a tener que disputar. Hay disputas y en esas disputas los políticos que son más hombres de acción que hombres dedicados a la contemplación, son más bien hombres de acción que hombres de estar ahí con sus libros deliberando, obviamente que ha habido casi, hoy es cada vez menos, pero ha habido políticos filósofos, por ejemplo, ha habido políticos intelectuales, ahora lamentablemente el tipo de sistema de comunicación política hace que el político en general sea nada más que un payaso, de hecho, cuando uno va a ver los libros de los políticos, yo tuve la desgracia de tener que leer el libro de Obama y el libro de su mujer, digo las desgracias porque es libros largos y libros que son, que producen vergüenza ajena, uno encuentra todo ahí menos política y Obama te cuenta en su libro de política te cuenta cuántas veces va al gimnasio, qué tipo de pesas levanta, qué le dice su entrenador, que una vez en el gimnasio hizo una apuesta a ver de cuál equipo de la NBA iba a ganar y te cuenta después su esposa que también es una figura política en Estados Unidos de lo más importante que hay te cuenta cómo fue la primera vez que Obama se fumó un porro y te cuenta cómo fue su primer beso y vos decís pero yo pensé que estaba leyendo un libro de política bueno, claro, a ver, la política hoy como lucha de poder tiene que tratar de entender qué es lo que va a darle votos qué le va a dar votos o sea vos tenés que sacar un libro y Obama vamos a suponer Obama va a sacar un libro y él quisiera escribir un libro de filosofía política discutiendo las diferencias politológicas entre la república y la política de Aristóteles la república de Platón y la política de Aristóteles bueno, eso no lo va a comprar nadie no les va a interesar por más que Obama pudiera cosa que no creo pero que pudiera hacerlo pues no lo va a comprar nadie así que mejor que nos cuente cómo va al gimnasio y cómo se fumó su primer porro ¿no? entonces ¿qué quiero decir con esto? que los políticos muchas veces son reflejo de la sociedad o sea el político mira a la sociedad y organiza su discurso de cara a tratar de agradar políticamente y a veces agradar políticamente no es simplemente escribir uno de estos libros ridículos que estoy mencionando sino que a veces es digamos dar vida a un discurso donde el pueblo sea el protagonista y donde tus apelaciones sean incómodas y que incluso suenen agresivas entonces al final del día es una ética de la responsabilidad más que de la convicción ¿no? o sea yo quiero llegar al poder ¿qué tengo que hacer para llegar al poder? obviamente hay límites morales pero entre esos límites morales hay también una una cierta amplitud de posibilidades claro y creo que lo que es interesante o sea una cosa es sacar un libro un poco superficial sobre su vida un libro documental por ejemplo ese tipo de libro uno podría pensar que sirve para cultivar un pues unos constituyentes unos potenciales votantes pero y eso fíjate que no me preocupa tanto eso o sea que alguien tenga que hacer un discurso superficial ¿no? lo que sí me preocupa es cuando alguien al entrar en la política tenga que hacer cosas que realmente vayan en contra de sus convicciones morales ¿sí? que tengan que poner en juego sus principios morales y un ejemplo que voy a dar un ejemplo por ejemplo en Irlanda en el parlamento después de una votación sobre el aborto una de las delegadas una de las representantes del parlamento dijo que como su jefe de partido le había mandado votar a favor del aborto había votado a favor pero ella dijo fíjate lo que dijo dijo yo estoy en contra del aborto yo solo he votado por el aborto porque me lo han dicho desde el partido ella lo ha dicho abiertamente y eso pues como es un tema muy importante un tema moral muy importante en que está en juego vida y muerte claro que no es no es aceptable que alguien diga ah pues he votado por eso porque alguien me lo ha dicho entonces esto es solo un caso en que alguien lo ha admitido públicamente pero para ese caso hay cientos de casos seguramente de personas que nunca lo han admitido públicamente pero si han votado en contra de su conciencia y eso para mi es muy problemática problemático o sea mejor esto puede sonar muy idealista lo que voy a decir pero mejor que te echen de tu partido mejor que te echen y que tú conserves un mínimo de integridad ética y si acaso pues intentas formar otro partido o te vuelves independiente de los partidos lo que sea o que te salgas de la política si hace falta eso es como yo lo veo como mi filosofía de la vida pública que no puede ser que pensemos que bueno que la gente tiene que ensuciarse las manos para poder representarnos que tiene que hacer cosas feas moralmente feas para poder representarnos yo no quiero un representante que tenga que dejar su conciencia fuera cuando entre en el parlamento si dos cosas sobre eso antes que se me pase lo primero a mi la superficialidad claro no es algo que me escandalice tanto como este ejemplo donde ya uno pasa un límite moral un límite moral grueso además pero si me preocupa la superficialidad política porque me habla de lo que busca el electorado si el electorado busca de un representante de un político que se supone que se va a ocupar de la cosa pública y lo que está buscando en ese político son sus asuntos privados ya ahí veo que ese pueblo no tiene idea de lo que está haciendo si yo me entusiasmo con Obama por su historia de amor y porque me gusta la foto de su hijo con él y porque le gusta jugar al básquetbol como a mí y me entusiasmo con él porque además es afroamericano y porque me entusiasmé con lo que dijo sobre su familia y este falta algo me estoy entusiasmando con rasgos totalmente individuales privados que no tienen que ver con la cosa pública entonces cuando yo leo libros de políticos y encuentro que de todo lo que habla son de su vida privada me doy cuenta acá están diciendo esto no porque sean tontos y que sean narcisistas están diciendo esto porque saben que eso es lo que el electorado está buscando si si puedo decir algo en defensa del pueblo aquí y eso es que vamos a pensar en el ejemplo de la cinematografía o sea del cine hay muchísimas películas de distinta calidad algunas muy superficiales algunas muy profundas y lo que pasa es que los oyentes o sea la gente de a pie en general tiene un rango de gustos potenciales que se puedan aprovechar y fomentar y entonces el que produce una película puede apelar a los instintos más bajos o los instintos más nobles de la gente la gente tiene el potencial o sea la capacidad de responder a pues aspiraciones nobles o también a deseos más bien vastos y en ese sentido yo diría que algo parecido pasa con la política o sea el político tiene una responsabilidad precisamente de fomentar la parte de la gente que es más elevada más noble y más generosa y más magnánima y a veces es más fácil fomentar la parte más instintiva es más fácil porque requiere menos esfuerzo y el mensaje es muy simple y es más emotivo y puedes tener resultados más rápidos entonces es muy atractivo para un político pero eso no quiere decir que el pueblo no tenga ninguna capacidad de entender principios más elevados más nobles de reconocer la belleza de aspirar a cosas nobles no no digo que no lo tenga el problema es que los políticos generalmente no lo ofrecen porque si hay un político vamos a decir un político X que se enfrenta a un político Z y el político X tiene una campaña de marketing excelente donde está constantemente haciendo de su vida un reality show como si fuese gran hermano y baila por TikTok y además nos muestra su perro y nos cuenta qué se comió hoy en el desayuno y al frente el político Z resulta que es un tipo que quiere bajar todo un programa político y explicarle a la gente técnicamente cuál es su programa de gobierno y qué es lo que piensa hacer y cuáles son además los fundamentos filosóficos de su forma de gobernar y de ver la política lo más probable es que el primero tenga mucho rating y el segundo no lo vaya a seguir nadie sí pero yo creo que eso también puede ser una oposición falsa porque es verdad que puedes tener el caso de alguien que simplemente está haciendo un reality show todo el tiempo y el caso de la persona seria que realmente tiene una campaña y una agenda interesante pero también es verdad que puede haber un caso intermedio puede haber el caso de alguien que te muestra su perro y que se muestra en la calle y hace vídeos en la calle andando pero a la vez es una persona seria y que propone principios y políticas interesantes eso puede darse ahora no es que yo sea muy fan de Meloni pero yo si veis sus discursos ella habla mucho de que es madre y habla mucho de su vida personal pero también critica la burocracia de la Unión Europea también aboga por políticas más pro familia donde sí que tiene algunas propuestas interesantes políticas interesantes pero claro ella no habría llegado a ese punto si nunca hablara de su vida personal exacto hay una demanda de la vida personal mira bueno me haces acordar a un caso argentino de un político amigo mío además es Javier Milei no sé si lo ubicas Javier Milei es un economista formado en la escuela austríaca es doctor en economía y hace un año se metió en la política y el tipo combina conceptos económicos muy técnicos combina además filosofía política libertaria con su campera de cuero con su perro con su pelo batido sí es cierto o sea esa es la dimensión también carismática de la política es la dimensión carismática porque tienes que generar una conexión con el pueblo tienes que hacer conseguir que la persona en la calle se identifique contigo o sea que se reconozca en ti de alguna manera porque si te perciben como demasiado remoto demasiado superior eso les echa atrás a la gente y Trump es otro ejemplo un millonario una persona claramente que no tiene nada que ver con la persona en la calle y que tiene sus mansiones y sus empresas etc pero que pasa que Trump no sabe hablar muy bien entonces él diría usa palabras como frases como more excellent que no existe en inglés que no se puede decir más excelente excelente es excelente es lo máximo mejor se puede decir pero no más excelente Trump dice more excellent con mucha mucha paz y hay muchas frases que él usa que no son correctas pero claro la gente le gusta le encanta escuchar que este tipo que es su presidente o potencial presidente pues que no sabe hablar bien bueno también ese es el componente democrático que es solo un componente del sistema actual que demanda que el que te está gobernando se parezca al que es gobernado el gobernador que sea parecido el gobernado pues si no estaríamos hablando de una aristocracia no tenemos más tiempo gracias por este video y vamos a seguir conversando el próximo video va a ser sobre la ideología woke así que bueno estén pendientes no se lo pierdan difundan este video un abrazo grande gracias David muchas gracias a ti mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales al contrario este video este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago de modo que si quieres colaborar económicamente conmigo te invito a que te suscribas en mi Patreon el link queda en la caja de descripción de este video o bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse si no podés colaborar económicamente no te preocupes hay muchas otras formas de colaborar por ejemplo difundiendo este video en tus redes sociales en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas muchas gracias desde ya